Apreciados estudiantes y socios, en primer lugar queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y compromiso a lo largo de los años. Vuestra lealtad y generosidad han sido fundamentales para el éxito de nuestra organización y para continuar haciendo una diferencia en la comunidad. Nos complace informarles que estamos expandiendo nuestra base de socios y nos gustaría extender una invitación a aquellos que aún no se han unido. Como sociedad antigua sabéis de primera mano el impacto positivo que nuestra organización ha tenido en la sociedad y en la vida de muchas personas. Ahora tenéis la oportunidad de invitar a otros a unirse y ser parte de esta importante misión. Os animamos a compartir vuestra experiencia, a difundir la palabra entre vuestros amigos, familiares y colegas. Nuestra recomendación es muy valiosa y puede marcar la diferencia en el crecimiento y alcance de nuestra organización. Como muestra de nuestro agradecimiento y reconocimiento ofreceremos beneficios exclusivos a los socios que refieran a nuevos miembros. Estos beneficios incluyen descuento en eventos, acceso a contenido exclusivo y reconocimiento especial en vuestras comunicaciones. Invitar a otros a convertirse en socios no sólo fortalecerá nuestra organización sino que también les brindará la oportunidad de formar parte de un grupo comprometido que trabaja por el bienestar de la comunidad. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un futuro mejor para todos. Para aquellos interesados en convertirse en socios les invitamos a visitar nuestra página web o ponerse en contacto con nosotros directamente. Estaremos encantados de proporcionarles más información sobre nuestras actividades y los beneficios de ser socio. La categoría de socio A requiere una inversión de 50 dólares al año. Podrás acceder a nuestros cursos cortos y verlos a través de nuestro campo virtual de manera diferida en tu tiempo, en tus horarios, a tu propio ritmo, o también participar de nuestros cursos cortos de manera online en directo. La categoría de socio B requiere una inversión anual de 150 dólares, y además de todos nuestros cursos cortos también tendrás acceso a nuestros cursos medios. El valor del ahorro aproximado en esta categoría es de 1.500 dólares. Nuestra categoría de socio C además del acceso a los cursos cortos, cursos medios, tiene un descuento del 5% en diplomados y programas anuales. Estaría ahorrando un valor aproximado de 1.500 dólares. Y nuestra nueva categoría, socio D, implica una inversión de 1.000 dólares anuales. Les da acceso a todos nuestros cursos cortos, cursos medios y también la posibilidad de hacer dos de nuestros diplomados. El diplomado de trauma y movimiento, el diplomado de neuropedagogía e inteligencia múltiples. Ambos de manera online en diferido. El valor estimado que están ahorrándose con esta categoría es de 3.000 dólares. Una vez más queremos agradecerle su continuo apoyo y pedirle su ayuda para llevar más lejos nuestra misión. Juntos podemos lograr grandes cosas. Los esperamos.